Les voy a mostrar las compras que hice de regreso a la escuela en Timu. Como saben el envío en Timu es gratuito, yo ya he ordenado varias veces y considero que es una página segura. Les voy a compartir mi código y los enlaces a estos productos en la cajita de información. Ordené este folder organizador, yo lo voy a utilizar para colocar mis retazos de materiales. Ordené este notebook espiralado, un set de 6 pinceles, estos lápiz mecánicos, estos resaltadores pequeños, un engrampador pequeño y de color rosa, esta cartuchera de silicona, un paquete de pinceles. Ordené estos domos plásticos de corazones, también estas estrellas que son geniales para hacer shakers, estos contenedores para colocar golosinas o mini cupcakes. Stamp stickers de cera, estos pequeños cajones que se pueden colocar debajo del escritorio y dos paquetes de escarcha.